Hemos sabido por casi 20 años que nuestro gusto por el pescado vaciaría los mares, pero eso nunca sació nuestro apetito. Ahora se estima que el 90% de las grandes capturas como el salmón y bacalao ya habrían desaparecido de los océanos debido a la polución y la pesca intensiva. Este pescador del este de Estados Unidos acusa a las grandes firmas comerciales de acabar no solo con los grandes peces, sino también con sus presas más pequeñas. Arrasan con los pequeños peces, como los pequeños arenques, que son el alimento de los grandes. También están matando todo el abadejo. Tras una cadena histórica de los stocks en 1995, asociaciones de la costa este lucharon por instaurar cuotas. Algunas especies como el bacalao se recuperan poco a poco, pero este ecologista estima que el sector necesita una mayor reglamentación. No solo la pesca doméstica, la pesca internacional también, la pesca ilegal, los países que protegen los barcos que salen a pescar ilegalmente. Esas actividades nos dañan a todos. Si bien la cantidad de peces disminuye, la demanda por los productos del mar aumenta a medida que la población mundial crece. Ante este panorama, cada vez más proveedores recurren a la cría de peces en granjas, con la cual ya se produce casi la mitad del pescado consumido en Estados Unidos. Nuestra demanda por productos del mar es mucho mayor de lo que el océano puede satisfacer. Por lo tanto, la única manera de producir más es a través del cultivo, al igual que lo que hacemos con los animales terrestres. Sin embargo, las granjas generan controversia, especialmente por el uso de antibióticos. Y los criadores de peces están teniendo dificultades para alimentar a sus crías, ya que su principal alimento, pequeños peces silvestres, es cada vez más difícil de conseguir. Si queremos cultivar más peces carnívoros de este tipo en el futuro, tendremos que encontrar una nueva manera de conseguir los ingredientes de su comida. Nuevos alimentos para los peces y nuevos peces para los humanos. Las futuras capturas quizá no sean tan preciadas como las de hoy, pero puede que no quede otra opción en el menú.